Que necesitas tiempo Que conozco ese cuento Que conozco ese fuego También lo encendí yo Y se dio vuelta la torta Y hay que ver Como soporta Lo que hasta ayer decías Es un frío corazón Y se viene la tormenta Y hay que ver Que le argumenta La razón al sentimiento Pa' que aguante el aluvión Y es que los secretos Podrían seguir siendo solo eso Mira cómo estamos hoy Empapados de dolor Y es que los rumores Podrían seguir siendo rumores Mira cómo estamos hoy Embriagados de rencor Perdidos Perdidos Y el fantasma de la duda Que siempre ofrece su ayuda Pa' espantar a la confianza Pa' que no regrese más Y entre tormentas y fuegos Entre dudas y argumentos Se destruyen tantos sueños Que no tendrán salvación Y es que los secretos Podrían seguir siendo solo eso Mira cómo estamos hoy Empapados de dolor Y es que los rumores Podrían seguir siendo rumores Mira cómo estamos hoy Embriagados de rencor Perdidos Perdidos Y es que los secretos Podrían seguir siendo solo eso Mira cómo estamos hoy Empapados de dolor Empapados de dolor Y es que los rumores Podrían seguir siendo rumores Mira cómo estamos hoy Embriagados de rencor Perdidos 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 Todos Limpar Perdidos Perdidos Primarios Perdidos Gracias por ver el video.